¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos para hablar de deportes en las dos próximas horas. Esto es la jornada en la 8 Valladolid como cada noche de lunes. Tenemos muchas cosas de las que hablar, pero lo más inmediato esta misma tarde, y esa va a ser nuestra imagen de la jornada, hemos conocido una buena noticia. Kennedy va a poder seguir jugando en la Liga, no le van a sancionar, sí para la Copa del año que viene, pero en la Liga no le afecta. ¡Empezamos! Tu tranquilidad, tu confort, sabemos lo que necesitas. Aluminios Arroyo, el hogar que quieres. Tu tranquilidad, tu confort, sabemos lo que necesitas. Aluminios Arroyo, el hogar que quieres. Porque al menos tendría que haber recibido una sanción de cuatro partidos, no ha sido así. Así pues va a poder seguir contando en los planes de Paulo Petzolano. No hay que sumar más bajas a las lesiones que ya tenemos o alguna que otra sanción, porque ya saben que Iván Sánchez esta semana cumplía ciclo de tarjetas y hay algunos otros jugadores que están al borde, pero de momento no es el caso de Kennedy. Bueno, vamos a arrancar. Comenzamos con el bloque del fútbol. Ascensores Zener. Empresa líder en España. Especialistas en instalaciones y mantenimiento de ascensores y plataformas industriales. Diseñamos su ascensor a medida y solucionamos todos los problemas de accesibilidad con la profesionalidad de más de 45 años de experiencia. Vamos a comenzar escuchando al técnico Paulo Petzolano. Ya saben, victoria del Real Valladolid remontada e incluida ante el Amorevieta, que puso las cosas muy complicadas en la primera parte, maniató al conjunto vallisoletano. Fue mejor, pero no tuvo tanta puntería como cabía esperar o como ellos pensaban. El caso es que en algunos momentos se encontraron con Masip o con una buena defensa y el Real Valladolid supo aguantar el temporal y pese a que comenzó perdiendo, acabó dándole la vuelta al partido. De nuevo, algunos jugadores estuvieron excepcionales, como en el caso, por ejemplo, de Estanco Juric. Y no solo él, algún otro también lo hizo francamente bien, como el propio Jordi Masip. Pero vamos, como digo, a escuchar al técnico en su valoración respecto a cómo fue el partido. La primera parte nos costó, también hay un rival que hace las cosas bien, un bloque medio, no era fácil entrarles, hacía buenos corrimientos de línea, que no es fácil, digamos, entrar frente a una línea 5-4. Nos faltaban a jugar entre línea, estábamos muy planos, la segunda bola la ganaban ellos. Lo pudimos corregir para el segundo tiempo y se vivió otra cosa. El segundo tiempo creo que demostró que merecíamos ganar el partido, aunque el primer tiempo tampoco merecimos perderlo. Pero bueno, una pelota quieta nos hizo daño. La verdad va a lograr mucho este triunfo, sumamos tres puntos, seguimos ahí arriba donde tenemos que estar. Como le digo siempre, sabemos que es un campeonato largo y bueno, hay que seguir trabajando, mucha paciencia y nada, lo más importante es seguir sumando y que estos jugadores se están entregando al 100% por la institución. Los partidos en segunda sabemos que son así, hay partidos que lo ganan bien, hay partidos que cuestan. Después, si te gustaría de otra manera, bueno, te puede gustar. Pero lo más importante del triunfo es seguir creciendo, seguir mejorando cosas. Pelotas quietas son fundamentales y más en segunda división, pero también en contra, tenemos que mejorar ese detalle, que no nos pueden convertir. Lo más importante son los jugadores, ¿no? Cómo se adaptan, cómo lo hacen convencido de las cosas que hacen, ¿sí? Porque uno puede trabajar cosas, pero después si no se hace convencido no sale. Bueno, eso es lo que decía el técnico respecto al partido, un análisis global de lo que ocurrió en los 90 minutos, pero también, bueno, pues hay que hablar de algunos jugadores como la aportación que están haciendo los jugadores de la cantera, a los que poco a poco va conociendo porque trabajan a diario con ellos en los entrenamientos y esa es la parte positiva que los chavales se reivindican y en este caso fue Salazar el que anotó por segundo partido consecutivo con el Real Valladolid. Se estrenó en la Copa, no sirvió para mucho porque su gol contra el Español fue insuficiente, pero en este caso en Liga su primer gol y además en Zorrilla sirvió para culminar la remontada. Esto decía Pezzolano respecto al papel de los jugadores de la cantera, los que conoce precisamente por estar con él en el día a día. Sin duda que lo premia, porque si no los conozco no los pongo. Entonces creo que estar mucho con nosotros les hace muy bien, tenemos más conocimiento de ellos, podemos ver mucho más detalles, entonces capaz que lo podés utilizar en el momento que necesita el equipo de esa característica que tiene el jugador. Entonces obviamente que suma mucho, y por suerte se está viendo. Ojalá se vea mucho más, pero nada, muy contento por ellos que es fundamental y por la institución, ojalá sigan creciendo los jugadores jóvenes y tengan cada vez más minutos, no es fácil, pero bueno, ojalá tengan cada vez más minutos y participen y lo hagan de la manera que lo están haciendo. Mi objetivo es ese, el que día a día vayan mejorando y que cada vez sean mejores jugadores. Estoy súper contento también por Sala que esta última semana para él ha sido muy importante y que ha podido también ayudar al equipo, al primer equipo y para sumar gente para la causa. Y ojalá que ya le dije el otro día que no le vuelva a ver el pelo más, o sea, que se quede en el primer equipo, que eso es una buena noticia para todos. Creo que tenemos gente suficiente abajo también, desde juveniles que están entrenando con nosotros, que están a un nivel muy bueno y lo están demostrando cuando están jugando con nosotros. El papel de la cantera, el papel de los que coordinan el primer equipo con el segundo, ahora sin fricciones, ahora sin problemas y aún sin ellos el Promesas también gana. También remontó, en este caso ante el Langreo, luego veremos imágenes para acabar ganando 2-1. En fin, cosas que pasan, ¿verdad? Lo que antes era todo negro, ahora parece todo blanco. Y el Real Valladolid Promesas, pues lleva una derrota y cuatro victorias desde que Álvaro Rubio se hizo cargo del equipo, pese a no tener con él muchas veces a los jugadores que están más con el primer equipo. En fin, vamos a saludar ya, vamos a llamar a la puerta de Onésimo Sánchez. Los mejores momentos en Cafetería Tais. Ven a disfrutar de una cañita y degusta nuestra amplia variedad de tapas y raciones, porque con cada consumición te invitamos a una tapita. Relájate en nuestro amplio salón o nuestra gran terraza. Cafetería Tais, 25 años a su servicio. ¡1, 2, 3, 4! Bonésimo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Bueno, lo importante es que el equipo va consiguiendo los resultados, va ganando. Hay quien se empeña en alimentar este debate respecto a si no jugamos a nada, a si el equipo juega mal, a si tiene mucha suerte, no sé qué, no sé qué, no sé qué, pero llevamos 19 jornadas y el equipo es segundo en puesto de ascenso directo. Tampoco es que haya nadie que esté bordando el fútbol en la categoría. Al final, una liga es una cuestión de regularidad y en este caso el equipo de Petzolano lo está siendo, ¿no? Sin duda, Manolo, gran victoria. Gran victoria, gran victoria porque son de estos partidos que no te voy a decir que no mereces ganar, pero que un equipo que no está a un nivel alto en muchas cosas no gana. No gana porque jugamos mal, porque el equipo no estuvo bien, porque la primera parte fue totalmente del rival, pero el equipo sigue dando esa sensación de fortaleza, de fortaleza en los momentos malos, en los momentos que no aparecen, con muchas bajas, con gente que no está, sobre todo arriba, y se mantiene vivo en los partidos. Para mí son tres puntos de los que suman de verdad al final. Además, tirando de jerarquía, porque haces goles, es verdad, no te pones en lo del rival, que es muy defendible, pero de balón parado, de un saque de banda largo, de una segunda jugada en un córner, bueno, haces goles de casi nada. Y eso es bueno, porque al final hay que saber jugar estos partidos, hay que saber remontar estos partidos y corregir muchas cosas que hay que corregir, pero sobre tres puntos siempre es muy positivo. Claro, a ver, siempre está en este debate que digo, cuanto mejor juegues, más posibilidades tienes de ganar, es evidente, pero no todo el mundo puede jugar como el Bayern de Múnich, como el Barcelona o como esta semana hemos visto al Girona. Hay que jugar en función de los elementos que tienes y con la plantilla que el Real Valladolid tiene, bueno, pues yo creo que le está sacando bastante partido, si tenemos en cuenta las bajas, que está jugando sin delantero centro titular, sin delantero centro profesional, digamos, porque los que están ahí aportando son chavales, esta vez ha sido Salazar, en fin, o llegan jugadores de segunda línea para anotar goles, con un montón de bajas y aún así el equipo está rindiendo. Tenemos que pedirle más siempre, no nos tenemos que conformar nunca, por supuesto, pero yo creo que hay que darle el mérito que tiene, ¿no? Sin duda, pero es que hay que diferenciar jugar bien, a saber a lo que juegas y a sumar los días que no tienes tu partido. Creo que en una competición larga y muy larga como es esta, con 42 jornadas es lo que al final te acerca o te da el objetivo. A ver, el equipo es verdad que es un equipo diseñado para jugar con dos puntas, muchas veces, y ahora no los tenemos. Con unas circunstancias otras, los que pensábamos que iban a estar. Es verdad que está apareciendo la cantera, que siga apareciendo Cedric, que es Salazar, está trabajando muy bien en el Valladolid esto de la cantera, en el promesa de gente juvenil de primer año, jugando muchos minutos y siendo diferenciales. Eso a la larga te va a dar un plus, pero a la corta no es lo que tienes que vivir ni les tienes que exigir a los chicos. Los chicos tienen que subir y aportar y disfrutar y hacerse fuertes para luego, en un futuro, ser diferenciales. Creo que el equipo da esa sensación. ¿Por qué? Porque tenemos gente importante en todas las líneas. Al final, el otro día, con el Amor de Vieta, en un partido, sobre todo en la primera parte, te mantiene en Masip, porque sabes que eres un portero de jerarquía. Luego, cuando tiene que dar un paso adelante, jugadores importantes y jugadores como Salazar, que sale dos partidos y te hace dos goles y se atreve, eso no pasa por nada. Pasa porque hay un cúmulo de circunstancias, tanto en el final como en el primer equipo. Bueno, esas son las buenas noticias. Es verdad que jugar bien te acerca, es verdad que tener un estilo definido siempre es importante. No es menos verdad que, salvo esos dos primeros meses muy convulsos, el equipo ahora da una sensación que, siendo Blanca y Violeta, te da, digamos, confianza de que va a estar muy cerquita del objetivo hasta el final y de que también hay un mercado de por medio que puede, no meditar demasiado, pero sí algo que te mejore lo que tienes. Claro, puede, no, debe, debe, porque evidentemente el equipo está necesitado de ayuda y de refuerzos y más aún después de las bajas de los dos delanteros centros titulares. Bueno, al descanso, como bien decías, hubo un cambio. No es habitual ver a Petzolano hacer cambios al descanso, pero en este caso dejó a Cedric en el banco y dio salida a Salazar, que al final fue el que consiguió el segundo gol. Se le preguntó por ello a Petzolano en la rueda de prensa. Yo siempre insistiré y siempre agradeceré a los entrenadores a los que se les pregunta por temas técnicos, tácticos, y no se sienten ofendidos ni se sienten cuestionados, sino que lo explican. Y las preguntas son para eso, para que todos lo entendamos. Esta es la explicación de por qué hizo ese cambio y al final, pues evidentemente, parece que el resultado le dio la razón. El cambio del entretiempo que buscamos, saqué a Cedric, que es un 9 más posicional, para poner a Isra, que entra y sale, tiene buen pie, me va a dar un poco más de volumen, también para sacar a los agueros. Si no, los agueros de ellos están muy cómodos. Y sacarlos dos o tres metritos más y vamos a generar más espacio donde nosotros queríamos. Tiene mucha movilidad, muy inteligente para moverse a Isra. Estoy muy contento por él. Así que nada, esperemos que siga creciendo, que este gol lo ayude para seguir creciendo. Pero bueno, recién está iniciando. Y nada, me da mucha felicidad por él, que es un jugador joven. Y nada, está demostrando que tiene cualidades para participar en el primer equipo. Bueno, pues obviamente, no solo por el gol, es obvio que lo consiguió, porque la segunda parte del Real Valladolid fue mejor, tuvo más ocasiones, llegó más, posiblemente por esta circunstancia que el técnico explicaba, ¿no? Sí, bueno, el cambio de serie es un juego que necesita espacio. Es muy bueno el espacio, es una de sus grandes virtudes. Si no tiene espacio, lo que necesita es mucha llegada por fuera. Y las dos cosas, en la primera parte contra el Real Valladolid, ninguna de las dos pasaba. No teníamos espacio a la espalda, porque ellos se juntaban bien, y no llegábamos por fuera, porque éramos muy planos y no teníamos superiores por fuera. Entonces, es normal que el míster busque en lo que tiene y busca un jugador que no necesita esos espacios, ojalá les tenga, como siempre, que tampoco necesita mucho llegar por fuera, porque él genera y, sobre todo, aparece. Aparece, viene, juega, apoya y llega. Y está demostrando que tiene gol, que es un jugador que en el área se mueve bien y rápido. Entonces, es lógico que la variante fuera esa. Estoy contigo, hablar de fútbol siempre es importante, siempre es positivo, y, aparte, que es lo que todos queremos, no al revés. Otra cosa es sentenciar. Y no ahora sí, porque en el fútbol no hay una verdad máxima. Igual se que hace y hace un gol, o hace dos gols. Porque el fútbol tiene cosas inexplicables, por mucho que haya mucha gente que quiera, que todo pasa siempre por ciertas circunstancias. No, pero sí es verdad que hablar de fútbol y qué está pasando, qué tienes fuera y qué puedes cambiar, pues es lo lógico. Y, además, yo creo que la hacen los técnicos o la gente de fútbol, o yo, por lo menos, lo agradezco. Claro. Bueno, y la última, vamos a escuchar al técnico hablando de Johnny Montiel. Ya comentábamos la semana pasada esas declaraciones que hizo para un medio de Valencia, de Levante. Y, bueno, pues el técnico ya reconoció que el jugador se había equivocado, que tenía que hablar con él. Montiel ocurrió lo que ocurrió inmediatamente después. Se quedó fuera de la convocatoria del partido, precisamente para el Levante. Volvió a la Copa y ayer volvió a aparecer. Y, bueno, pues poco a poco parece que va reivindicándose. Esto es lo que decía el técnico respecto a Montiel y a su recuperación. Miren que no es fácil hablar con ustedes, ¿eh? Miren que no es fácil. Nosotros no estudiamos para hablar con la prensa, que lo tendríamos que hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque la cabeza anda a mil, ¿sí? Yo también fui jugador. Y cuando no jugás tenés cosas y de repente hablas cosas que no tenés que hablar. Son seres humanos. Lo más importante de Johnny Montiel, que es una persona muy, digamos, lo que ves, muy transparente, ¿sí? Dijo algo, capaz le estaba molestando algo, lo dijo. Todos cometemos errores. Se habló en su momento, ¿sí? Como yo dije siempre, yo tengo que hacer y cuidar a la institución, cuidar al equipo. Creo que lo hicimos de la mejor manera. Ojalá él siga creciendo, siga teniendo minutos y siga hoy como entró. Fue espectacular. Hizo un gran trabajo. Ojalá pueda darle más minutos. A veces es cuestión táctica, como le digo a ellos. Digamos, a veces no es algo personal, no, es cuestión táctica. Es cuestión de que veo que esa característica nos puede sumar o no nos puede sumar en ese momento. Ojalá pueda darle más minutos. Ojalá pueda seguir rindiendo y sea Johnny Montiel que quiere ser y que todos quisiéramos ser. Pues ojalá, porque como decíamos la semana pasada, es un jugador con categoría, con clase, que, bueno, pues por unos motivos o por otros, aquí no está acabando de mostrarlo, más que el día de la Morevieta y ya nos gustaría verlo con regularidad como aquel día, ¿verdad, Onésimo? Sin duda. Si la situación... Tenemos que manejar todo, lo de fuera a lo de dentro. Lo que dice el míster es verdad, lo que dijo el chico sabe que se ha equivocado, no lo debe decir públicamente. Tenga más razón o menos, pero si la situación es reversible, es un jugador a sumar. Porque además es de los jugadores que por condiciones es capaz de cambiar todo en un mes, en tres partidos, porque tiene esas condiciones técnicas, tiene esas condiciones de pelota parada, tiene esas condiciones de último pase. Entonces, ojalá, yo soy de los que, por el bien del Valladolid, en este caso, tener un jugador como Johnny, en la plantilla creo que le... en segunda, me atrevería a decir que ha hecho muy bien y que puede ser motivado incluso diferencial. Sí, acabar con este tema y también acabar con lo que nos viene, que es un partido con un filial, donde es una muy buena oportunidad porque es un equipo blando, con todos los respetos. En las dos áreas se está sufriendo mucho. Es verdad que tiene gente experimentada, como puede ser un tibero, que conocemos, o como puede ser Iñi, es un central, pero gente muy joven y creo que es una gran oportunidad para... nos vamos a encontrar eso, un equipo que es verdad, que es gente que se atreve, pero que si estamos a nuestro nivel, es un partido de estos que apuntas también para sumar y para seguir estando muy cerca del objetivo. Sí, además viene de perder esta jornada 2-0 con el Albacete. Bueno, pues nada, Onésimo, gracias. Todavía queda mucho hasta ese partido, efectivamente, con el Villarreal B, porque será el próximo lunes, más o menos hasta ahora, en la que estamos en nuestro programa. El partido está fijado para las 8 y media, así que bueno, pues se jugará más o menos mientras hacemos el programa. Que vaya bien, buenas noches. Muy bien, que vaya bien. Un placer, buenas noches. Bueno, vamos a ver imágenes del Promesas. La victoria también con remontada para el equipo de Álvaro Rubio, que comenzó perdiendo contra el Langreo, pero que finalmente consiguió la victoria. Bueno, pues Promesas de Álvaro Rubio, 5 partidos, 4 victorias y una derrota. Así pues, parece que la situación ha cambiado y bastante. A los jugadores se les ve de otra forma, mucho más metidos, se les ve mucho más de grupo, mucho más alegres. Entonces, también a todo ello contribuyen las victorias, obviamente, pero el compromiso, y luego lo vamos a ver en el gol del final, pues es claro y muy palpable. Bueno, este penalti que se pitó, puso por delante al conjunto asturiano. El gol desde los 11 metros adelantaba al Langreo. Tenía que remontar una vez más el equipo blanque y violeta, que tuvo mejores ocasiones y que de no haber sido por el portero del conjunto blaugrana, pues hubiera llegado antes, pero hizo buenas paradas el cancerbero asturiano hasta que, bueno, pues poco a poco el Promesas consiguió darle la vuelta. Este es el 1-1, gol de Coque. Ojo, juvenil todavía Coque. Jorge Iglesias, Coque, que está, bueno, pues afianzándose ahí en el lateral derecho del Promesas y que anotaba ese gol. Luego volvemeaba Álvaro Rubio, que no sabía si exactamente había querido marcar el gol o no. Y fíjense aquí lo que les decía del compromiso. Casi en el final, un saque de esquina que hace el Langreo la contra que monta el conjunto blanque y violeta para que Manu Pozo acabe sentenciando y remontando. Creo que era minuto 92, si no me equivoco, si no me falla la memoria. En un saque de esquina en contra, el Promesas hace esta contra y consigue darle la vuelta al partido. Así habla Bálvaro Rubio. Y tanto defensivamente como ofensivamente tenemos, creo que tenemos un equilibrio muy bueno, aunque tenemos que seguir mejorando en ese aspecto, pero poco a poco, ya te digo, hacer un bloque más compacto, el ser un equipo. Han cogido muchas ideas, ¿no? Vamos trabajando tanto con balón como sin balón, vamos trabajando en varios aspectos y desde que empezamos, no digo que lo de antes estén mal, sino que son diferentes simplemente, ¿no? Y que las ideas que hemos ido, que queremos que ellos vayan cogiendo, la verdad que lo han cogido muy rápido, muy rápido. La verdad que me ha sorprendido el que todos hayan absorbido tan rápido todo eso. No paramos de insistir en eso. Yo creo que es la diferencia de un equipo bueno a un equipo campeón, ¿no? El banquillo. O sea, la gente que tiene que sale del banquillo no siempre es la misma, ¿no? Y muchas veces no es fácil, ¿no? El estar ahí en esa posición, pero ellos saben que yo le doy muchísima importancia, que me gusta intentar por lo menos hacer todos los cambios posibles, porque creo que le da otra frescura al equipo y que creo que son los que van a ganar o van a cerrar un partido. Se va soltando Álvaro Rubio en las ruedas de prensa y va dejando titulares, va dejando cosas interesantes, va mostrando el entrenador que quiere ser, ahora que ya lo es en primera persona. Una respuesta más de Álvaro Rubio, hablando precisamente de Coque y de ese gol y de la aportación del chaval. Bueno, con Coque es un juvenil todavía que la verdad que parece es un viejo joven, como digo yo, que tiene ese punto de madurez también y que las revoluciones que tiene nos vienen genial para el equipo y su forma de actuar y dentro del vestuario también. Entonces estoy, en ese sentido, estoy muy contento con él. No sé si ha querido hacer el gol o no, pero me alegro mucho por él y creo que, bueno, siempre ayuda a reforzar. Ascensores Zener, empresa líder en España, especialistas en instalaciones y mantenimiento de ascensores y plataformas industriales. Diseñamos su ascensor a medida y solucionamos todos los problemas de accesibilidad con la profesionalidad de más de 45 años de experiencia. Ascensores Zener, soluciones de altura. Ponte cómodo y disfruta de tu casa este invierno. En TécnicaLog sabemos que no hay nada mejor que estar a gusto en tu hogar. Por ello, disponemos de una amplia gama de estufas y chimeneas con el mejor asesoramiento técnico en la elección del sistema de calefacción más adecuado para tu vivienda. Somos especialistas en soluciones energéticas eficientes. TécnicaLog comprometidos con el confort de tu hogar. Vamos con la tertulia en un rato esperamos o en un poquito rato esperamos tener con nosotros a Diego Cheramoni desde Argentina que hoy, bueno, pues el trabajo le ha llevado a estar un poco más tarde y es que claro, con lo que están viviendo en Argentina estos días, pues el cambio de presidente, toma de posesión, etcétera, etcétera, ahí está aliado hasta el taxista de turno. Pero aquí, por lo menos, a los que tenemos en Valladolid nuestro plató se han podido acercar esta noche. Así que, José Salado, Manu, volver, bienvenidos, gracias. Buenas noches. Bueno, casi voy a empezar a preguntaros un poco por el debate este que parece que se está extendiendo en la ciudad, ¿no? Si tal y como está jugando el equipo le va a dar o no le va a dar para ascender, si lo que está teniendo es suerte de cara a gol o que los rivales son muy malos o hay quien dice que hay que reconocerle el mérito que tiene el equipo, que después de 19 jornadas ya estará ahí arriba con todos los hándicaps que se ha encontrado por el medio en cuanto a bajas, más la planificación inicial de la plantilla, lesiones, etcétera, etcétera, que hay que darle el mérito que tiene. No sé en qué parte estéis vosotros o si un poco de cada, que todo puede ser, no sé. Que sabe de fútbol que empiece hablando. Y ya después el que opina. Que nosotros no somos adivinos, pero bueno, hay cosas que se pueden intuir y hay cosas que hay que mejorar. Sobre todo, yo creo que aunque estemos ya en la jornada de 19 y con segundos y con 35 puntos, ahora que en 20 días se abre el mercado, yo creo que es indispensable que se refuerce la plantilla. Eso como... Sin duda. Como premisa número uno. Después lo que nos ha traído hasta aquí, pues yo creo que la última vez que estuvimos aquí ya lo comentamos, que se empezó muy mal por una serie de razones. El equipo ha ido evolucionando de una manera X y esa manera X te pone 19 puntos. O sea... 35 puntos. 35 puntos en la jornada de 19. ¿Cómo se consigue eso? Pues obviamente todo no puede ser suerte. Eso hay que partir de esa premisa que aquí... La suerte no es eterna. Pues la puedes tener en dos partidos, en tres, que sí la ha habido, obviamente, pero también hay condicionantes para que se dé esa suerte. Simplemente pues la planificación a nivel físico de cómo está el equipo porque es un equipo que llega pletórico al final de los partidos, ¿no? Y eso también tiene unos culpables. Claro. Del juego. Pues bueno, estamos ante una segunda división que ya sabemos todos cómo es y yo prefiero que se gane a que se jode bonito y se palme, así de claro. ¿Qué pasa? Que ya lo he dicho antes, no somos adivinos, pero sí que se intuye que necesitas esos refuerzos cuanto antes incorporarlos en plantilla y sobre todo también recuperarlos en sesiones porque es que ahora mismo estamos... ¿Delante del centro titular? Estamos jugando con dos chicos de Promesas y veremos a ver también cómo se sucede pues todo el tema del mercado. Ahora mismo, por ejemplo, yo creo que nos está sosteniendo un solo jugador, el nivel que estamos teniendo, que es Jurex. Y vamos a ver cómo está también su contrato porque ahora mismo yo creo que en el fútbol español todos los días hay scouting en todos los campos y es una perita. No sé si se podrá... O sea, si habrá opciones de que lo puedan tocar, pero a mí no me extrañaría. Evidentemente, estoy de acuerdo con que hay que reforzar el equipo. Primero, el puesto de central. Por mucho que tengamos ahora a Boyomo y a David Torres en un espléndido momento o por buenos momentos, solo tenemos un central más que es Gustavo Enrique. Yo no espero... Javi Sánchez de momento no lo espero. Sí, porque puede haber una cosa que no hemos comentado y perdón que te corte que Boyomo tiene todas las papeletas de estar preseleccionado en la Copa África. Entonces, en la preselección seguro. Veremos a ver si va. Entonces, lo pierdes prácticamente... Te quedas con un mes. Y después, por supuesto, en la delantera. Al final, estás con dos delanteros, los dos lesionados, uno que no sabes hasta cuándo y el otro, más o menos, hasta enero no volverá. Y evidentemente, esos dos puestos son claves. Y después, a mí la parte física me parece fundamental. El equipo está muy bien, pero está jugando con los mismos. Casi. Luis Pérez, Escudero, Monchu, Júric... Esos jugadores necesitan descanso y no lo tienen. De momento, aunque haya futbolistas con posibilidades de recambio, no lo está utilizando. Yo la verdad es que después de un inicio de temporada horroroso, malísimo, me da igual si fue por planificación, si fue por llegar tarde los jugadores, me da igual la razón, fue un inicio muy malo. El equipo ha dado la vuelta totalmente. Quizá no con juego, pero sí con resultados. Y a mí lo que dice, al final, a mí me vale sumar los tres puntos. O sea, olvidaros del juego bonito. El juego bonito llega después de ganar. Ganando, puedes conseguir ese juego bonito. A mí el sábado no me gustó el partido. Yo lo digo claramente, no me gustó, me aburriba estante en la primera parte. La primera parte fue mala, pero la segunda fue mejor. Me aburriba estante y en la segunda parte, bueno, cuando el equipo tiene que ir hacia adelante, va hacia adelante, pero también en la Morevieta va reculando poco a poco, poco a poco. Y al final, recordamos que fue en el 87. es un dato de tener en cuenta también el miedo que estás infundiendo a los rivales que vienen aquí. Porque, por ejemplo, a mí la Morevieta yo creo que se equivoca el entrenador con el cambio que hace. No se va a equivocar más, creo que lo han destituido. ahí venía ya a tocar porque había unos problemas internos ahí tremendos. Pero se equivoca en el cambio porque yo creo que en el momento que le quitas a Javi Aviles de adelante que estaba volviendo loco en todas las posiciones que estaba jugando porque no saben si salir o no. Estaba abriendo mucho espacio en las bandas para que entraran desde atrás. En el momento que entra Javi y que les mete a los dos centrales posicionados se acabó un poco también el tema. Yo creo que ahí ellos en el momento que ven el empuje del Valladolid se van atrás. Sí, y al final, pero bueno, lo que digo es que el equipo gana al final como ganó el Real Oviedo, como un pato como sumo, o sea, son muchos partidos ya, eso no es ninguna casualidad. Es decir, ha habido un cambio de mentalidad, el equipo está mejor físicamente, llega muy bien al final dos partidos y a mí dame todo esto así. Y al final, primera jornada en puestos de ascenso directo y creo que, si no me equivoco, esta semana ha sido espectacular. No ha ganado nadie. Sí. Nadie. Es decir, de los... Creo que del... No sé si te estoy hablando... A ver qué acaba haciendo yo el Tenerife, pero hasta el 15, que es el agujete, no ha ganado nadie. No ha ganado nadie. O sea, es increíble. Es una jornada redonda y en las dos últimas semanas también creo que solo el Valladolid ha sido capaz de ganar. Es decir, está en el momento, quedan dos partidos para llegar al parón de Navidad. Bueno, si todo sale bien, puede terminar en puestos de ascenso directo para llegar al mercado invernal y fichar. O sea, es necesario fichar. Por lo que estamos viendo, porque es una plantilla corta y después porque hay una serie de futbolistas, llámese como se llame, que no cuentan. Claro. Yo veo... Montiel de momento no cuenta, está jugando... Porque ahora no hay necesidad. César de la Oza sale para los minutos de final. Meseguer ha jugado un poquito más, pero tampoco parece que... Entonces, al final necesitas... Es el problema que además de ser cortos no los tienes rodados. Necesitas. Eso se nota mucho el día de Copa. No, y por ejemplo, lo puedes notar ahora que tiene más chispa Salazar, que viene de jugar, que Cedric. Pues se nota. Aunque son dos tipos de jugadores diferentes. Sí. Entonces... Vamos a aprovechar que está ya con nosotros Diego. Luego os planteo el debate de qué es jugar bien. Como decía Mendilibar, es que no solo se juega bien como el Barcelona de Guardiola. Defender bien también es jugar bien al fútbol. Eso lo explicó en varias ocasiones Mendilibar. Y bueno, pues quizá por ahí pueda ir un poco el tema. Ser un equipo rocoso, un equipo sólido, hace un equipo brillante. En cualquier caso, el resultado está ahí. Bueno, Diego, buenas noches. Hola, Manuel, buenas noches. Buenas noches a todo el equipo. Un poquito llegando corriendo en el casi verano de Buenos Aires. Así que bueno, un gusto estar con ustedes una vez más. Bueno, además allí que estáis de cambio de presidente, toma de posesión en el día de hoy, en las últimas horas. En fin, día largo también allí en Buenos Aires, ¿no? Sí, sí, bastante convulsionado. Justamente me ha pasado visitar un vallisoletano que está de novio con una chilena. Yo no lo conocía, el muchacho se llama Rodrigo, así que pasó un ratito a tomar un café por el trabajo. Así que nada, bien metido con vosotros allí. Bueno, ¿qué te parece la trayectoria que está llevando el Real Valladolid? Estábamos analizando eso, que la gente, la parte que se queja o que no acaban de verlo del todo de color de rosa, dicen que es que el equipo no juega nada, que gana por suerte y que esto no va a durar así y que antes o después el equipo se va a caer. Hay otros que dicen que no, que el equipo está sólido, que está firme y que es verdad, sin brillantez, pero está compitiendo y ganando. ¿Tú cómo lo ves? Y en esos giros que tiene idiomático que tienen por allí, se habla de las margaritas de Pesolán. No, mira, yo creo que lo que hay que, es la vieja dialéctica entre eficacia y belleza. Se puede lograr a veces, muy pocas veces, la belleza en favor de la eficacia o la eficacia en favor de la belleza o se puede lograr la eficacia. Yo creo que si a nosotros nos decían cuando comenzamos el año que estábamos bastante deprimidos, que era un mercado de pases que nos generaba dudas, que teníamos el mismo entrenador con el cual descendimos, que promediando la primera parte del torneo íbamos a estar en puestos de ascenso directo, creo que todos lo hubiésemos firmado. Ahora, cuando uno ve rodar al equipo es cierto que a veces hay una cierta anarquía táctica en el equipo, que a veces hay bajones pronunciados futbolísticos, sobre todo algunas individualidades, como el caso de Monchu, por ejemplo, siendo maravillosa en los primeros 15 partidos y decayendo ahora, pero Juric está parejo y se resuelve lo del arquero. Yo creo que si hay un punto positivo, me parece, en este Valladolid, es que hay pocos caciques y muchos indios. y en ese nivel tan mediocre que tiene la segunda división, el otro día lo hablábamos con Javier, un periodista allí de Valladolid, esta cuestión no me parece a mí que es eficaz y yo creo que al equipo le falta, hay un mercado de pasos en el medio, pero bueno, estamos en puestos de ascenso directo y lo que yo quiero es irme de esta categoría. Está claro, eso es lo que queremos todos, ascender, jugando bien, regular o mal, pero ganando y ascendiendo, eso es lo que queremos todos al final de año. Y bueno, ese es el debate, porque hay muchas formas de jugar al fútbol, no todo el mundo puede jugar y de hecho mucha gente se equivoca queriendo jugar ese estilo de fútbol de toque bonito, de precisión. Aquí tenemos a la Andorra, por ejemplo, en segunda división, que mueve el balón, que da gusto verlo, pero de forma ineficaz, no tiene profundidad, no genera ocasiones de gol y hay otros que son muchos más el Leganés, por ejemplo, que es el actual líder. Sí, pero el Leganés no tiene nada que ver con nosotros, a nivel de solidaridad. Sí, no comparo, no comparo, digo que es un equipo que juega completamente distinto a la Andorra, me refiero, no juega tan brillante, no juega tan bien, pero es un equipo que se cierra atrás y que trata de aprovechar las pocas que tenga por error del rival. pero bueno. Y ahí a nosotros casi nos pilla, ¿no? A día de hoy yo, con 19 partidos, no soy capaz de saber a qué jugamos, así te lo digo, porque el equipo está, para mí, muy indefinido. Él lo ha dicho, estamos jugando a tener eficacia y eso en el fútbol es peligroso. Es que, si yo, vamos, de los 19 partidos, yo creo que el único partido calmado que hemos tenido fue el del Burgos. Los demás han sido con resultados cortos. Bueno, el primer día del Sporting, creo que está bien. Por ejemplo, ese partido, ni le cuento, el Sporting, por ejemplo, es otro equipo a lo que es ahora, y nosotros también, pero bueno. Ya una vez rodados y tal, a mí, lo que veo es que estamos, en el momento que un equipo nos coge la pelota y nos va el espacio, somos un equipo muy endeble. Ya lo vimos en Eibar y nos van a buscar siempre ahí. El otro día en la Morevieta, pues le da para hacernos en 20 minutos, que si en vez de tener lo que tienen, pues tienen un jugador de más pluma, seguramente nos hubieran hecho más de uno. Y no te lo hacen también porque otra que ha apuntado él, el portero, ha sido muy criticado aquí, etcétera, lo que sea. Acaba siempre jugando y para mí te da más puntos de los que te quita. Claramente. Entonces también hay que tener en cuenta que, bueno, esto es la segunda división y ayer yo lo ponía. En las dos últimas temporadas hay dos equipos que están con los mismos puntos que tenemos nosotros, segundos, y no acaban en el play-off, que fueron el Burgos y la Ponferradín. Entonces, al final, son cosas que... por eso es... Yo prefiero estar ahí, ¿eh? Yo prefiero estar segundo y prefiero... Lo que pasa es que hay pocos equipos que es estadística, en las diez últimas, o yo lo he sacado, en las diez últimas temporadas se hayan mantenido en ese puesto. Quiere decirse que el mercado invernal es importantísimo. Claro. Porque, al final, si tú quieres seguir, me da igual con eficacia, o jugando ya bonito, o haciendo lo que sea, tienes que meter chicha, porque es que tú lo mismo lo has dicho antes. No puedes jugar con trece jugadores cuarenta y dos partidos. Es que está jugando con una plantilla muy corta, a mí me parece que ahora mismo, y insisto en lo del físico, ahora mismo el físico te da, pero igual los diez últimos partidos de liga, como si ibas jugando con los mismos, no llegan. Porque Jürich llega... Siempre se le pregunta por Jürich, que es un poco la cabeza, visible, que parece que llega agotado los partidos, esa cara siempre como... Y siempre tiene una carrera más. Pero claro, eso no lo puedes aguantar cuarenta y dos partidos, o cuarenta si juega, porque de alguna a alguno se perderá seguro por sanción. Me preocupa eso, me preocupa, por ejemplo, si ya estaba en el mejor momento, sin ninguna duda, pero ¿qué ocurrió? ¿Qué jugó? Creo que fueron ocho partidos seguidos, noventa minutos. Claro. Bueno, pues al final, ellos saben mejor que yo las cargas, controlan mejor los tiempos, las posibilidades de lesión, está claro, pero tú al final, si tienes la posibilidad de darle cinco, diez, quince minutos de descanso por partido, se los hubiese dado, hubiese tenido a Cedric más rodado y no hubiese tenido el problema que tiene ahora mismo, que está jugando con Cedric, que no está rodado, que lleva sin jugar mucho tiempo, y tienes que subir a Salazar, diez, ole, dos partidos, dos goles, y estar en el momento que tiene que estar, pues probablemente, pues eso, aprovechando esas... Pero son... estamos como parcheando todo, ¿no? Y al final, son jugadas con trece, catorce jugadores todos los partidos, los mismos futbolistas siempre, y a mí me preocupa el físico, y los diez últimos partidos, que, como decía alguno, pues es donde se juega todo, ¿no? Tú puedes llegar, tienes que llegar ahí en los diez últimos partidos y rematar. Sí. A ver, es verdad que tampoco hace falta estar todo el tiempo segundo, puedes estar circunstancialmente primero, cuarto, lo importante es mantenerse ahí arriba con las opciones de que en el tramo final puedas optar a ser primero o segundo con todas las garantías, pero efectivamente, ahora mismo hay jugadores que no tienen recambio, Scudero no tiene recambio, porque es el único lateral izquierdo que tenemos, por más que a veces coloquemos ahí a Lucas Rosa, que no es lateral izquierdo... No está Garry, no está Garry, se supone que está en la primera plantilla, pero ahora está lesionado. Eso es, si anda con molestias, es el último que sabíamos de él, porque no está ni con el Promesas ni con el primer equipo. Tampoco Jürich parece tener recambio. A mí me parece que César de la Hoz es un jugador muy aprovechable ahí, pero claro, hay que meterle en la dinámica y de momento no está participando, ya no va a haber copa. El problema que tiene es que Jürich hace muchas cosas. No, no, claro. Y en el fútbol hacer muchas cosas y bien está muy cotizado. Sí, pero no puedes hacerlo todos los partidos y los 90 minutos. Eso hay que regularlo. Y luego, efectivamente, tenemos solo dos centrales, más Gustavo Enrique, pero como se le sigue, como se tenga que ir Boyomo a la Copa de África o uno de ellos tenga una mínima rotura de fibras... Quintana, que es el que está utilizando ahora mismo. Claro. Es que no hay otra cosa. Que es, recordemos, centrocampista en el Promesas. O sea, está jugando circunstancialmente de central. Perdona, y solo un apunte. Creo recordar que Jürich, si mal no me equivoco, no había ninguna opción de recuperarle, de que su equipo de origen le recuperase en enero. Creo recordar. Pero te lo digo de memoria. Yo creo que tampoco, pero claro... A mí me extraña. Me extraña que un equipo como el Parma haga una cesión porque esas cláusulas casi siempre se ponen. Sí, sí, no te lo aseguro 100%, pero me sonaba. Yo creo recordar, lo revisaremos, pero yo creo recordar también que en la rueda de prensa de presentación se dijo que el jugador no tenía cláusula de recuperación. No, no cláusula de recuperación. Tú en un contrato de una cesión puedes meter una cláusula de que el jugador por X dinero recuperase la titularidad del jugador. Pero bueno, como no lo sabemos, no eso, pero que es un jugador que va a estar en el calderero seguro de equipos. Yo creo que se dijo el día de la presentación que era un jugador que iba a estar en la temporada completa. Creo recordarlo. Sí, sí, pero creo que te digo que tú puedes decir eso, pero puede haber cláusulas etcétera. Que no estoy diciendo que las haya, pero que las puede haber. Pero bueno, así todo, es un futbolista que quien le haya traído ha dado en todo el blanco. Sí, señor. Claro. Yo creo que fue Catoira, me parece que este es de Catoira. Sí, no me equivoco. O sea, estamos hablando que necesitamos un central, un lateral izquierdo y un delantero mínimo, si no un centrocampista más. Porque claro, si de los que hay del lado donde juega, me seguí muy poquito y tenemos a Monchú, a Iván y a Jürich. Del perfil de Jürich no hay más. Y a ver las salidas. Yo creo que antes de incorporar tendrán que salir. ¿Montiel saldrá, me imagino? Montiel, vamos a ver, si no se empeñan en recuperarlo, sale. Pero sí, quizá alguno más tenga que salir. ya darás cuenta que, o sea, por lo que estuvimos oyendo cuando se cerró el mercado invernal y después la masa salarial, parece ser que los datos que dio la liga estábamos todavía por encima de esos datos. Entonces, no sé hasta qué punto... Eso tiene truco. Es que yo lo del límite, ya lo dije en su momento, el límite salarial tiene truco. Al final hay una cláusula con la cual puedes aumentar hasta un 40% ese límite salarial. Es decir, tú tienes 10 y puedes aumentar hasta 14, cuatro más. Claro, pero no sabemos a qué punto de completo tenemos ese margen, ¿sabes? Porque a lo mejor tienes un par de jugadores que te cobran muchísimo aquí y te están topando todo ese límite y a lo mejor tienes que sacar a uno de ellos para poder meter tres jugadores. Sí, es el caso de Kennedy, que nos pasó en verano. Obviamente, esa misma situación va a seguir siendo así en invierno. Es evidente, eso no se escapa a nadie. Y claro, al final, Diego, te pones a sumar el central, lateral, izquierdo, delantero. Esto no pone más de manifiesto lo que ya hemos dicho muchas veces, que la plantilla es corta, que se diseñó mal, que hubo el problema que hubo. La semana pasada ya hablábamos del resultado de esa junta de accionistas en la que la pasada campaña del Valladolid declaró unas pérdidas de 10.300.000 euros y este año las ventas han sido 17 millones, con lo cual, bueno, pues se va a equilibrar esas pérdidas y ahora mismo hay un remanente de 7 millones de euros. Se podrían utilizar para eso. Otra cosa es que el club lo considera oportuno, entiendan que sí, que no, pero obviamente, yo creo, Diego, que como estamos aquí analizando, lo veo un ciego, el equipo necesita ayuda, necesita refuerzo, bueno, a modo de titular, hace nada, justo antes de empezar con la tertulia, escuchábamos a Álvaro Rubio, nos podía servir como titular, hablando de la gestión que él estaba haciendo del equipo y de que agotaba todos los cambios en los partidos, el titular que ha dejado es que para él la diferencia entre un buen equipo y un equipo campeón es el banquillo, la aportación del banquillo y para que haya gente que aporte tienes que tener efectivos, primero en número y luego en calidad, ¿no, Diego? Sí, sin duda, mira, yo, Manolo, cuando estuve, cuando me fui allí, creo que la única manchita negra, ¿no?, de mi viaje que fue maravilloso fue el partido con Getafe y el descenso, ¿no?, que me pegó muy triste, me quedé llorando un ratito ahí, de la bronca y la impotencia, yo creo que cuando me fui de Valladolid, lo que sentía el ambiente, ¿no?, que se respiraba era que nos iba a costar muchísimo ponernos de pie, ¿no?, incluso algunos por este sendero podemos terminar como el Málaga o podemos terminar como el Depor, ¿no?, y yo creo que pese a todos los inconvenientes que tenemos, a ese concepto tan lindo que tienen allí, fondo de armario, ¿no?, que siempre me causa risa, lo que creo que a este equipo le falta fondo de armario, se incorporó jugadores como se pudo, hemos tenido traspies en lo físico, ese ir y venir físico que tiene Kennedy, la rotura de Marcos André, ¿no?, otros que le faltan rodaje, algunos jugadores que no insinúan pero no terminan de cristalizar como Johnny Montiel, a mí me parece que con todo ese cúmulo de cosas, ¿no?, estar allí, estar segundos, estar en ascenso directo, habiéndole ganado, quizás allí no se le da tanta importancia, yo aquí sí porque aprendí la pica, ¿no?, que aquí en Argentina con algunos equipos es tan importante, se le ganó el Burgos, se le ganó el Sporting, se le ganó el Racing, tres rivales que siempre hay mala onda, como decimos aquí, ¿no?, y estar allí con un montón de inconvenientes, me gusta el juego desde lo que veo, no, hay anarquía, sí, hay jugadores que espero mucho más, sí, hay cosas de Petzolano que no entiendo, también, pero con todo ese cúmulo de inconvenientes, el equipo está seguro y creo que, bueno, es para valorarlo, hay que ser conscientes, hay que hacer un buen mercado de pases en invierno y este problema que recién remarcaban los muchachos y que yo coincido absolutamente, yo creo que preguntándole a alguien del Zaragoza opinará lo mismo y alguien de El Eibar también opinará lo mismo, el Español, que es un equipo fuerte, una ciudad pujante siempre en la historia de España, también tendrá lo mismo, viene de primera y también sufre las mismas cosas y creo que dentro de ese cúmulo no hay ningún equipo que sea, que te dé gusto verlo en la eficacia y en la belleza, nos faltará belleza sin duda, pero lo eficaz está, hay que montar sobre esto y hacer una buena segunda parte. Claro, eso es evidente. La diferencia la tiene gente en el Español, que jugaba bien al fútbol, pero no era eficaz y se ha encargado de entrenador y ahora tampoco son eficaces. Pero yo también, ahora que se ha hablado un poco, vas al mercado de fichajes, pero yo ahora me planteo el mercado de fichajes de verano y fichas a Marcos André para ser titular, no está, impresionado, Silla para ser no está, lesionado, Montiel, titular indiscutible iba a ser, no está, César de la OZ viene de primera división, titular indiscutible, no está, Gustavo Enrique de jugar no sé cuántos partidos en la Liga, no está, es decir, al final, si te vas a traer jugadores que no vas a utilizar. Por eso te digo que, lo que hay que hacer es acertar, claro. Complicado, ¿eh? El mercado tiene que ser bueno, no de cantidad, porque es preferible traer dos jugadores para ser titulares que cinco para que te salgan desde el banquillo, es mi opinión. Aunque, o sea, yo, por ejemplo, a mí sí que retocaría el tema de las bandas, ¿sabes? porque ahora mismo es que solo está Moro. Iván Sánchez y Moro. Y un poco Iván Sánchez que, bueno, siempre tiende a meterse dentro y tal, pero bueno, son los dos jugadores. Sí, extremo, extremo puro, Raúl Moro. Claro, ayer, por ejemplo, el sábado, Moro hace un partido espectacular, ya desde el primer momento encima anda lateral, sacándole tarjeta, sigue percutiendo ahí y te llega cinco o seis veces ahí y es que llegas con muy poca gente al área y con lo que llegas no es de calidad, ¿no? O sea, porque hizo tres, cuatro balones de hacer gol, ¿sabes? Entonces, claro, también necesitas un punta que tenga ese gol, Silla, pues a mí me parece que está haciendo una temporada espectacular, porque es un jugador que la mayoría de gente aquí no conocía y es un jugador que aparte de aportarte un gol en situaciones sobre todo a la espalda, también juega al fútbol. No, no, y físicamente presiona y corre y es un tipo comprometido. Pero claro, también yo creo que ahí vas a necesitar velocidad y sobre todo un recambio para Jürgen en medio campo, que a mí me está sorprendiendo César, porque es un jugador que tiene experiencia y a mí me parece que es un jugador muy válido. No entiendo... No sé, tampoco sabemos si a nivel físico ha tenido algún problema o lo que sea, pero yo creo que es un jugador mucho más aprovechable de lo que se le está aprovechando. Yo también lo creo. Bueno, nos vamos a despedir, nos quedan dos minutos, no sé si queréis aportar algo más, Manu o Diego, a modo de despedida. Yo solo voy a decir una cosa que es vital, o sea, vital no, pero curiosa este año. Siempre decimos que al Real Madrid le pasa de todo, todo lo que le puede pasar en contra le pasa. Y yo recuerdo que este año hasta marcamos de saque de banda. Sí. Yo solamente ese detalle ya del otro día ya fue el remate, creo que lo hablamos la semana pasada, al Valladolid le pasaba de todo, siempre lo peor al Valladolid. Y este año... Y con estos equipos que decía antes Diego, con el Burgos, con el... Y este año hasta marcas un gol de saque de banda que no lo habíamos visto aquí creo que nunca. Imagino que es una de las cosas por las que chacan el entrenador de la Morevieta, porque no sabes de dónde te van a poner la pelota y que el portero se quede de los palos. Bueno, el caso es que el Real Valladolid está ahí salvando todos los problemas que ha tenido y que hemos reseñado y que no dejamos de reconocer. Y que sí, que nos gustaría que fuera más brillante, pero de momento lo que es es sólido y efectivo. La brillante la dejamos para el champán con el que vamos a brindar el día del ascenso. Está hecho. Diego, gracias, que vaya bien. Bueno, muchísimas gracias. También meto las perlitas que también un olímpico hermoso, así que cuando hay que buscar perlitas también se puede encontrar. Lo mejor para ustedes, una vez más, gracias y espero poder estar nuevamente allí como para darles un abrazo. Los quiero mucho y saludos a todo el gran pueblo de Vallisoleta. Un abrazo, Diego, que vaya todo muy bien. Gracias a todos, Manu. Gracias a vosotros. Vamos a cerrar aquí el bloque del fútbol, vamos a cerrar la tertulia, vamos a hablar de baloncesto, de rugby, de balonmano y de boxeo femenino porque este viernes Isa Rivero va a optar a un título europeo. Con ella vamos a hablar a continuación también aquí, así que pausa y volvemos enseguida. Hasta ahora. Ponte cómodo y disfruta de tu casa este invierno. En TécnicaLog sabemos que no hay nada mejor que estar a gusto en tu hogar. Por ello, disponemos de una amplia gama de estufas y chimeneas. Con el mejor asesoramiento técnico en la elección del sistema de calefacción, más adecuado para tu vivienda. Somos especialistas en soluciones energéticas eficientes. TécnicaLog comprometidos con el confort de tu hogar. Tendencia en bodas y eventos en un espacio natural para 2024. La referencia en Valladolid es el hotel Lhasa Sport, un lugar para celebrar una ceremonia en un entorno natural o entre jardines y con nuevas tendencias de decoración para que tengas un evento único. Bodas tradicionales, bodas tipo cóctel, bodas sencillas de viernes, bodas de oro. Si lo has soñado, el equipo lo hará realidad, sea la boda que sea. ¿A qué esperas? Visita el lugar de referencia, el hotel Lhasa Sport. Lo importante no es lo que somos capaces de hacer, sino cómo te hacemos sentir. Talleres Carmelo, centro de reparación del automóvil. Bueno, vamos a hablar de baloncesto, no solo del Real Valladolid baloncesto, que volvió a ganar y ya son siete victorias consecutivas, pero antes vamos a hablar de una actividad que va a realizar la Federación de Baloncesto de Castilla y León, que no es otra cosa que un congreso de deporte y empresa los próximos 12 y 13 de este mes. Y bueno, pues hemos invitado a José Alberto Martín Manjarres, al director general de la Federación de Castilla y León de Baloncesto para hablar de ello. Buenas noches. Hola, ¿qué tal Manuel? ¿Cómo surge la iniciativa de hacer este congreso? Bueno, pues la verdad es que el compromiso de nuestra Federación con cualquier actividad que tenga algo que ver con la formación es permanente. Somos plenamente conscientes de que para crecer en nuestro deporte tenemos que formar a los jugadores, tenemos que formar a los entrenadores, tenemos que formar a los árbitros, pero también tenemos que formar a los directivos, a los que lo son y a los que pretendemos que lo sean. Y de ahí un poco esta actividad y de ahí el marco, este marco universitario donde esperemos que estos jóvenes que ahora están estudiando en temas relacionados con el comercio y la empresa dentro de unos años pues trasladen el conocimiento que están adquiriendo en la universidad al ámbito de la gestión deportiva. Además ponentes de dilatar trayectoria o experiencia en el campo del deporte y empresarial conjugando ahí esa doble vertiente, ¿no? Sí, la verdad es que queremos, hemos ido a un congreso quizás sea la consecuencia de lo que podría haber sido el germen que llevamos siete años colaborando con un congreso o con una actividad de jornada de marketing deportivo en la facultad de comercio que llevábamos ya siete años esto ha derivado en este congreso como bien dices con ponentes de altísimo reconocido prestigio en su ámbito profesional ex deportistas de alto nivel presidente de federación PIRRI reputados profesionales en el ámbito de la gestión deportiva yo creo que es algo muy atractivo no solo para los para los estudiantes sino también para cualquier persona aficionada o por supuesto que tenga algo que ver con materia de gestión en ámbito deportivo empieza mañana con una conferencia una charla de Juan Antonio Corbalán al que ya hemos escuchado en alguna que otra ocasión hablando de diferentes aspectos el título de la ponencia es liderando tu vida y el bueno habla un poco en ese sentido la experiencia del deporte para un poco llevarla al terreno de la gestión personal y sobre todo también empresarial y lo hemos escuchado hablando aquí ya en alguna que otra ocasión y bueno pues como bien decías el presidente de la federación española de Esgrima expertos en protocolo de organización mañana a partir de las 10 de la mañana no sé si aún todavía alguien se puede apuntar o está ya cerrado sí sí aún mantenemos abierto el link para las inscripciones a través de la página web de la federación española pinchando en la noticia hay un link que os lleva es totalmente gratuito la única traba que podría haber es que estuviera completo el aforo pero si os deja tramitar la inscripción es que aún podéis esto es en la facultad de comercio en la sala magna rector Fernando Tejerina en la plaza del campus universitario número uno bueno tiene bastante aforo o sea que sí sí yo creo que cabremos todos aunque sí que es verdad que antes de venir he mirado las inscripciones estábamos por encima de 125 el aforo son 200 después de de esta entrevista igual cubrimos cubrimos pero sí estamos muy contentos por la respuesta y como digo porque creemos que es fundamental potenciar estas habilidades directivas en el ámbito de la gestión deportiva eso sin duda va a fortalecer a nuestros clubes y nos va a ayudar a mejorar bueno además esto está cada vez más de moda bueno el propio Corbalán no sé si sigue perteneciendo a ese proyecto pero inicialmente junto a Zubizarreta y a Valdano crearon una empresa que se llama Make a Team en la que ellos daban conferencias a altos empresarios yo asistí a una de ellos un poco de casualidad y la verdad es que era bastante interesante probablemente la primera empresa en ámbito de consultoría estratégica donde se llevaba la experiencia deportiva al ámbito empresarial efectivamente fue Make a Team luego ha habido otras muchas Juan Antonio Corbalán es que en él confluye que es una leyenda del baloncesto un reputado profesional en el ámbito de la medicina y un excelente comunicador entonces es un poco también el perfil de Valdano estamos hablando de personas que han tenido experiencias muy enriquecedoras y que están al alcance de muy pocas personas en el ámbito del deporte al más alto nivel y que luego son capaces de trasladarlo muy bien entonces realmente es va a ser una ponencia muy entretenida y que estamos seguros de que va a aportar mucho valor a los asistentes claro bueno pues seguro que la gente que va lo aprovecha y le va a servir porque las ponencias son así y luego además estamos en enhorabuena porque tenemos ahí al Real Valladolid del baloncesto que lleva siete victorias consecutivas sí la verdad es que estamos en un momento dulce el Valladolid de Leboro en una racha impresionante San Pablo Burgos líder Zamora en Le Plata líder Zamarat en Chalen no ha perdido ningún partido avenida en lo más alto de la tabla la verdad es que no podemos pedir más no podemos pedir más bueno y fíjate y el Ponce este año recién ha extendido también a Liga Femenina 2 que está dando la cara y jugando ganando además los partidos que tiene que ganar para buscar la permanencia lo está haciendo bien también sí es un era un reto difícil un equipo recién ascendido con una clara apuesta por la cantera porque no olvidemos que en Liga Femenina 2 ya hay proyectos deportivos con fichajes entonces yo creo que están haciendo un papel muy digno y ahí están junto a Baloncesto Femenino León representando a Castilla y León en esta categoría sí que quisiera recordar que mañana son estas ponencias en la Facultad de Comercio y pasado mañana en la Facultad de de Económicas también con con tres ponentes del máximo nivel por la mañana Leonor Gallardo experta en gestión deportiva y por la tarde Pascual Martínez ex responsable de marketing en la Federación Española de Baloncesto terminando a las siete de la tarde con la de con la ponencia de David Espinar que siempre también cubre las expectativas porque es muy interesante escucharlo claro bueno vamos a ver imágenes del Real Valladolid Baloncesto que jugaba en La Rieja frente al Clavijo un partido que no empezó bien empezó un poquito frío el equipo de Paco García no estuvo muy intenso en defensa les metieron algunos triples casi de forma consecutiva pero bueno el equipo supo reaccionar a tiempo y al final salió el buen momento por el que atraviesa este Real Valladolid Baloncesto que consiguió dar la vuelta al partido ya vemos ahí esos partidos iniciales 13-16-7 21-12 aquí con este triple bueno parecía que se le iba a complicar el partido al equipo vallisoletano pero no al final bueno pues se fueron tirando de trabajo y sobre todo con Jesús Fernández que hizo otra vez un partido extraordinario con 14 puntos y 17 de valoración así que bueno pues triunfo serio trabajado sobre todo solvente de un Real Valladolid Baloncesto que está en un muy buen momento que empezó después de tantos cambios en la plantilla con la pretemporada más bien mala con un arranque frío en la competición pero pues ahí está tercero y optando a meterse entre los dos primeros que quién sabe si al final le puede dar la opción de jugar la copa cuidadito que todavía hay opciones antes de que acabe la primera vuelta por cierto próximo partido para el Real Valladolid Baloncesto en Cáceres el viernes 9 menos cuarto de la noche así que nada duro hueso de error en el de Cáceres es otro muy buen equipo bueno pues nada que vaya todo bien en este congreso y a ver si podemos charlar con alguno de los que participe y nos cuente que te ha ido la experiencia pues nada muchísimas gracias por haceros eco y nada y ya aprovecho para felicitaros estas fiestas que están ahí estamos a puntito efectivamente aunque antes hemos de tener jornadas intersemanales en todos los deportes vamos a tener desde aquí hasta el día 22-23 vamos a tener balonmano masculino-femenino vamos a tener baloncesto vamos a tener fútbol en fin van a ser semanas en las que no vamos a parar y ustedes pues solamente componer la 8 Valladolid van a estar enterados de todo última pausa del programa volvemos y hablamos de boxeo entre otras cosas hasta ahora lo importante no es lo que somos capaces de hacer sino cómo te hacemos sentir talleres carmelo centro de reparación del automóvil en estas épocas de frío nada como inmunizar nuestro organismo con un producto tan natural como la miel especialmente para los que hablamos mucho miel los montes torozos la miel de la santa espina lleva más de 30 años en los hogares vallisoletanos con sus tres variedades miel de tomillo recomendada para todos los días de sabor dulce y aromático miel de encina sabor más fuerte e intenso recomendada a los deportistas por su alto contenido en sales minerales y miel de espliego muy fina y especial rica en hierro para los más y varitas miel los montes torozos es una miel natural sin añadidos 100% garantizada ya que es directa de la apicultora y elaborada de manera artesanal garantizando la calidad del producto no dejes de probar miel los montes torozos con una buena tostada de pan con aceite de oliva eso es un manjar de dioses puedes encontrarla en el comercio de proximidad y también en la web miel los montes torozos punto es bueno antes de irnos a publicidad os decía que íbamos a hablar de boxeo y es que el próximo viernes tenemos una cita para tratar de conseguir o de sumar un nuevo título continental para el deporte de Valladolid en este caso de boxeo en la persona de Isa Rivero que está esta noche aquí con nosotros buenas noches Isa buenas noches pero no solo ha venido Isa también han venido bueno personas que la acompañan que están detrás de la organización de organizar todo esto de que al final el combate sea un éxito en lo deportivo y también en lo social para Valladolid así que vamos a saludar a Miguel Ángel y a Alfredo buenas noches hola buenas noches Manuel gracias creo que tenemos por ahí también al que va a ser la voz de la velada desde el cuadrilátero a Darío Pérez Darío ¿qué tal? buenas noches hola buenas noches a todos por allí Manuel bueno pues aquí estamos Miguel Ángel ¿en qué punto estáis? ¿cómo va la organización a cuatro días de que esto se celebre? bueno pues la verdad es que estamos muy contentos estamos con con muchas ganas y mucha ilusión las cosas la organización de un tipo de evento esto lo veníamos hablando antes con Isa y con Alfredo conlleva muchas cosas ya que nosotros al final nos acabamos encargando de todos los matices y somos todo un equipo y las cosas están yendo muy bien desde la parte tanto de la parte publicitaria que se ha estado dando del propio evento redes sociales está funcionando muy bien y lo que es el propio evento en sí pues bueno ya de hecho mañana se comienzan ya con los montajes técnicos que vamos a preparar un muy buen montaje en la cúpula de Milenio y las cosas van muy bien y bueno pues lo que esperamos es que al final que llenemos la cúpula que es lo importante para que aquí la campeona pues nos haga vivir ahora a todos eso iba a preguntaros porque el lugar es la cúpula la hora porque hay más combates hay más actividad para que el que nos esté viendo y quiera asistir a partir de qué hora hay que ir qué se va a encontrar allí más allá del combate estelar pues la apertura de puertas es importante porque empieza se abrirá la cúpula a las 8 de la tarde los combates comenzarán con puntualidad a las 8 y media vamos a tratar de que sea una excepción y que siempre empecemos puntuales es algo que queremos remarcar mucho 8 apertura de puertas 8 y media comienzan los combates tenemos 5 combates amateurs entre selecciones de Castilla y León y selección de la Comunidad de Madrid son combates que van desde los 49 kilos hasta los 63 son todos femeninos y bueno creo que es algo que merece la pena ver porque además se ha trabajado muy mucho una cosa que también queremos recalcar y es que se intentan buscar combates muy equilibrados donde se pueda ver de verdad o sea una buena velada un buen combate y luego ¿hacia qué hora más o menos le va a tocar salir a pues Issa calculamos en torno a las cerca de las 11 menos cuarto aproximadamente más o menos antes de hablar de la parcela deportiva ¿dónde se pueden adquirir entradas? ¿hasta cuándo van a estar a la venta? ¿cómo va un poco el aforo? ¿si hay que correr o no? bueno a ver la venta de entradas online está en faceoffboxingclub.com faceoffboxingclub.com y luego hay diversos sitios físicos que están también en la propia página web tanto en Valladolid como en Laguna de Duero la venta de entradas va bien o sea el que quiera que no se duerma porque el aforo de la cúpula es el que hay claro por eso te decía porque no es un polideportivo como el piloto hoy ha pegado un buen arreo hoy ha crecido claro estamos a nada estamos a viernes y tenemos aquí a la protagonista a Issa que se va a enfrentar a Consuelo Portolani en este campeonato europeo ¿cómo llegas? porque bueno todo el mundo vamos a ser optimista obviamente todo el mundo está detrás de ti para empujar y ayudar pero lo que cuentas tus sensaciones y lo que tú nos digas pues bueno la verdad que la preparación ha sido muy buena en especial esta última semana que hemos estado en los campeonatos joven y junior de España que hemos estado en Liencres he podido finalizar la preparación pues con mucho nivel con sparrings de mucho nivel que bueno realmente me han dejado muy buenas sensaciones y llego pues con la autoestima muy alta y con muchas ganas y además sabiendo que tienes detrás a toda la ciudad ¿no? sí eso da mucho ánimo a ropa la verdad que demasiado y además que por lo que nos dicen va a haber buena entrada va a haber buen ambiente va a estar todo el mundo detrás pendiente de ti ¿no? sí 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 espero que sí vamos estamos están trabajando muchísimo en ello y estamos intentando pues eso que esta velada que encima tiene esas características que es femenina que también se va a intentar que todos los jueces todos los árbitros sean mujeres pues que suponga un punto de inflexión en el mundo del boxeo en Valladolid y en Castilla y León claro Darío tú que vas a ser el animador el presentador del combate y que eres experto obviamente en boxeo ¿qué nos puedes decir de la rival? bueno yo espero que la animadora sea Isabel solo primero el público que se anime con lo que ve sobre el cuadrilátero ahí estaremos por supuesto con nuestro granito de arena pero bueno que Isabel sea la que anime a los presentes bueno sobre la rival la rival es italiana es más veterana a nivel de edad y tiene más una trayectoria profesional parecida a la de Isabel es buena rival por supuesto estamos ante un título de Europa entonces pues casi sobra decirlo el año pasado disputó el título italiano por ejemplo lo ganó pero se lo quitaron por un tema de que dio positivo en el control posteriormente por tanto el nivel es bueno es una boxeadora que va a más a pesar de la edad supera los 40 años y en España la conocemos bien ha peleado dos veces en España dos de sus derrotas de sus tres derrotas han sido en España contra Eva Diez y contra y contra Fara la mallorquina entonces una boxeadora lo hablaba esta mañana con Isa le he preguntado de tal unos mensajes y eso es una boxeadora extraña que tiene un poquito más de pegada yo creo que Isa entonces mi opinión es que la va a intentar buscar desde el principio y según vayan pasando los asaltos va a ser mejor para Isa le he dicho ten cuidado con las manos en frío vamos a mí no me tiene que hacer caso tiene que hacer caso a su esquina a Diego obviamente pero le he dicho que cuidado con las manos en frío porque yo creo que la italiana es consciente de que Isa tiene una preparación física bárbara Isabel está muy rodada es la quinta pelea si mal no recuerdo de este año para Isa que es una barbaridad a nivel de actividad de cuando debutó además el miedo era ese a ver si no tengo rodaje a ver si no tengo movimiento y pues mira año y medio después donde estamos entonces Isa tiene mucho rodaje tiene buena preparación como ella dice estaba haciendo sparring de altísima calidad esta semana pasada con compañeras de guanteo espléndidas y también hay que decir que Isa las derrotas que tiene la de Cristina y la de Minerva pues son un poco una de las pequeñas lacras del boxeo cuando sales fuera que los jueces a veces tiran para donde tiran y el empate en Francia contra Masmudi lo mismo entonces bueno no pedimos que los jueces nos den pedimos que no nos quiten y lo que me refiero con esto de las puntuaciones es que Isa realmente su récord es engañoso es mucho mejor boxeadora de lo que dice el récord profesional siendo muy bueno ella sonríe gracias así que va a haber que mover piernas va a ser un partido perdón un combate de desgaste de ir mermándola a ella que se vaya cansando y a partir de ahí ya tener tus opciones eso es vamos es el planteamiento que teníamos realmente también lo hablaba con Darío esta mañana la mayor parte de mis combates han sido así por el tema de la diferencia de peso yo no puedo quedarme en la corta desde un primer momento con una persona que me saca 5 kilos porque obviamente tengo las de perder entonces estoy más o menos hecha ese tipo de peleas pero si el planteamiento es ese ir mermando un poco el fondo de la italiana hasta que hasta que se agote hasta que se agote bueno y además con el ánimo de la gente de Valladolid seguro que todo es más iba a decir más sencillo no más fácil o menos complicado menos complicado menos complicado al final hablamos de un título europeo quiero decir que es que estamos hablando de nivel no es un combate de verano me refiero es muy importante totalmente y a nivel organizativo imagino que también porque habrá una serie de requerimientos los árbitros etcétera etcétera que esto no se hace de cualquier manera al final al final el preparar un evento de este nivel para nosotros nos supuso un reto ya el día 30 de junio cuando se hizo la velada y fue pues algo que era un reto a nivel personal y de trabajo y lo que tú dices al final son muchas cosas lo que tienes que acabar de tratar unir ese puzle pero siempre sobre todo el otro día nos hablamos con Isai y se la mandó un mensaje y decía todos estamos trabajando para ti porque al final todo esto se está haciendo para que ella realmente hacerla brillar más y bueno desde la organización lo que pretendemos también es que haya pues a lo mejor un cambio de chip en cuanto a los combates que se han podido ver en Valladolid sin menospreciar a nadie por supuesto pero si dar a lo mejor una vuelta de tuerca en cuanto al tema del espectáculo y de hacer algo pues que la gente también pueda disfrutarlo que también el mundo de la empresa también esté unido un poco a este evento con una zona VIP especial que vamos a tener para los patrocinadores ha habido muchos patrocinadores que han apostado muchos más que la velada del verano pasado y estamos muy contentos en ese aspecto porque ya hay mucha gente que nos dice ¿cuándo va a ser la siente velada? ¿queremos estar allí? ¿queremos apoyaros y de qué manera podemos estar allí? Muy rápido Darío que me quedo sin tiempo pero para el que se lo esté pensando para el que tenga dudas ¿por qué le dirías tú que tiene que ir el viernes a la cúpula del milenio? Uf es que si hay poco tiempo me sobran los motivos Manuel bueno pues es un espectáculo de primer nivel es un campeonato de Europa hacía más de cuatro décadas que no teníamos uno en Valladolid y casualmente en un lapso de tres semanas hemos tenido el de Salvi Jiménez y tenemos ahora el de Isa entonces es una barbaridad de nivel deportivo además el mal sabor de boca agridulce que se nos quedó con Salvi que le faltó un poquito para acabar de convencer a los jueces tenemos que intentar que esta vez no se nos escape yo creo que que Isa tiene una buena oportunidad y porque este creo que es un salto deportivo muy significativo pasar de la vía española o de la vía internacional como lo de junio de WBC Mediterráneo a un título de Europa puede ser la antesala algo muy importante no olvidemos que Isa es la primera boxeadora profesional vallisoletana esto no va a pasar todos los días no nos mal acostumbremos así que mientras tengamos algo tan grande como lo que podemos disfrutar con Isa hay que apoyarla y bueno que ver un campeonato de Europa de cualquier disciplina a partir de 15 euros como están las entradas me parece una barbaridad a nivel de calidad-precio también como decíais por ahí Alfredo Miguel con los entrantes buenos peleas igualadas de selecciones de Castilla y León y Madrid como tenemos preparadas hay que estar allí y hay que ser parte gracias Darío gracias un abrazo que vaya todo bien gracias también a vosotros por venir mucha suerte Isa que vaya todo bien ojalá la próxima semana podamos contar una victoria espero que sí seguro que sí muchas gracias gracias por venir también vamos a acabar viendo imágenes de balonmano y de rugby por ejemplo sin perder más tiempo nos vamos hasta el balonmano dentro de la liga soal derrota para el recoletas Atlético Valladolid que acudía al Palacio Municipal de los Deportes de León que ya ven como está no tiene paredes en ninguna de las tribunas están de obra lo están remodelando y bueno pues combatiendo el frío aunque afortunadamente este fin de semana no hizo demasiado no pudo ser no se le da nada bien la pista de León al Atlético Valladolid que volvía a caer derrotado por cinco goles después de una mala primera parte en la que el equipo leones fue claramente superior marcando el ritmo llevando la delantera en el marcador y dejando que el conjunto vallisoletano marcara muy poquitos goles tras el paso por la caseta se medio arregló la situación pero el déficit ya era importante y no se consiguió hacer del todo bien para acabar remontando finalmente 27-22 cinco abajo el Atlético Valladolid así hablaba Pisonero al final del encuentro Bueno yo creo que ha sido un partido con dos partes muy distintas la primera parte a nosotros nos ha costado un mundo entrar en partido es verdad que bueno yo creo que el primer condicionante del partido con diferencia yo creo que ha sido la portería al final no se puede ganar un partido con 20 paradas es muy difícil ganarlo nosotros veníamos con mucha ilusión y es verdad que ha habido 30 minutos en los que no hemos estado a la altura del partido si hacemos un análisis más global por supuesto nosotros estamos muy contentos de dónde estamos cómo estamos pero pero es que esto creo que del cuarto al doce hay dos puntos tres puntos cuatro puntos como mucho con lo cual esto te dice muchísimo yo creo que esto dice mucho de la sobal que tenemos necesitas energía para vivir en discontes trabajamos para proporcionarte esa energía que te mueve que logra que superes los retos del día a día la energía que compartimos con los nuestros creciendo juntos y adaptándonos a tus necesidades comprometidos con el medio ambiente aprovechando los recursos que nos brinda el planeta ¿qué energía necesitas? discontes tu proveedor energético de confianza en Castilla y León por cierto que no se me olvide está a punto de regresar la liga femenina de balonmano el próximo día 22 el aula va a jugar en casa frente a Oviedo y ahora va a tener una serie de partidos amistosos de preparación el primero mañana a las 5 de la tarde en Huerta del Rey a beneficio de Cruz Roja la entrada general vale 5 euros los socios del aula no pagan pero el que quiera ir y quiera colaborar mañana a partir de las 5 para el partido frente al superamara Vera Vera en cuanto a Rupi vemos imágenes de la derrota del Silverstone en El Salvador en Burgos 26-8 cayó el conjunto chamizo está claro que Burgos es líder de la competición por algo ha ganado consecutivamente en las dos últimas jornadas a los dos equipos de Valladolid en cambio esta vez el Braque ganaba pasando por encima del FC Barcelona 47-8 ganó el equipo de Diego Merino necesitas energía para vivir en Discomtes trabajamos para proporcionarte esa energía que te mueve que logra que superes los retos del día a día la energía que compartimos con los nuestros creciendo juntos y adaptándonos a tus necesidades comprometidos con el medio ambiente aprovechando los recursos que nos brinda el planeta ¿qué energía necesitas? Discomtes tu proveedor energético de confianza en Castilla y León nos vamos rápido a la carrera que ya estamos fuera de tiempo gracias a todos por su compañía volvemos el próximo lunes adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!